¡Más! ¡Más calor! Con patitas, sigue la diversión. Yo me hice un brazolete con tres lanza-neutrones. Yo con cuatro. Yo con cinco. Yo con dieciocho. Estás un poquito grande, ¿no? Ahora puedes encontrar dentro de todos los paquetes de patitas los lanza-neutrones de Jimmy Neutrón. Juntalos y forma tu propio brazolete lanza-neutrón. Con patitas, la diversión nunca termina. Seguí divirtiéndote en www.mundopatitas.com.ar y gana muchos premios. Tu gaseosa preferida ahora es el juguito de tu cubalú. Es capaz de probar el nuevo cubalú full cola relleno de juguito. Ahora tenés Danonino Maxi. Más Danonino para vos. Porque vos también creciste. Hola, amigos y televidentes. Hoy estamos respondiendo a los pedidos del público. Haré lo que ustedes pidan, llamen ya. Hola. Hola, Bob. Quiero que hagas el baile del pollito. ¡De acuerdo! La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Esas risas me suenan tan familiar. ¡Ahh! ¡Hazlo de vuelta, Bob! ¡Por favor! Con los patines Disney Princesas Podés divertirte con tus amigas ¡Qué lindo! Tienes rodilleras, coderas y casco Todo de princesas ¡A patinar! ¡Qué divertido es patinar con los patines Disney Princesas! Viene con su mochila Patines y accesorios Disney Princesas Son de The Toys ¡Suscríbete al canal!